Música Es muy temprano para procesar que estoy despierta Son las 5 y media de la mañana casi Estamos a 3 de diciembre Por cierto, hoy hace 7 años llegué a Ecuador Hoy es nuestro aniversario Bueno, les comento Hoy estamos despiertos súper tempranos Porque vamos a ir a hacer una postboda En el Cajas, en Cuenca Donde hace en este momento como 8 o 10 grados más o menos Ahorita nos vienen a buscar los novios tempranito Les voy a mostrar lo que tenemos preparado para el día de hoy Ya me estoy con mi primera capa de ropa Tengo unos leggings Y tengo una camisa de mangala con body Mochila con todos los equipos Y mochila con toda la ropa que me voy a ir poniendo en el camino En el Cajas hace mucho frío Pero en Guayaquil hace mucho calor Entonces no quería irme puesta con todos los merequetengues Así que me lo voy a ir poniendo en el camino Y les voy a mostrar todas las capas de ropa que me voy a colocar Voy a ponerse un esquimal El jean va a ser la última cama que voy a ponerme en las piernas Tengo mi poderosa pijama de patitas, de huellitas Que esta va a ser la que va a ir debajo de estos leggings Y después estos jeans Que estos jeans no van a cerrar con todo esto, pero no importa Tengo una cobijita por si acaso Traigo un paraguas porque en el Cajas puede que llueva Este abrigo de fibra polar El gorrito de producción Mi gorrito Y los guantes de producción Y mis guantes Creo que con esto no vamos a pasar frío Ay, como chaqueta así cerradita con capucha Llevo este de pelitos Que aquí nunca lo he usado porque es demasiado caluroso Pero bueno, en fin, ya estamos preparados Así que el próximo clip va a ser en el camino al Cajas Nos vemos en el próximo clip Casi, casi llegamos Estamos como a 15 minutos del Cajas Nos paramos para que la novia y el novio se puedan cambiar Yo también me tengo que poner mis 3.000 capas de ropa No está haciendo tanto frío porque está haciendo sol Pero estoy re contra quemarada Y tengo ganas como de vomitar Y estoy así como que Creo que no sé si es el mal de altura O porque la carretera es así toda Toda en zig zag, ¿no? Pero bueno Ahorita me voy a comer un chocolate o algo Porque necesitamos aguantar Les explico que pasamos ¿Cómo cuántas veces esta vez? 20 minutos tratando de subir el cierre Pero No es la primera vez que pasa Porque el día de la boda pasó igual Yo sé Literalmente nosotros Y que, hola Diosito Somos nosotras otra vez ¿Será que nos puedes ayudar otra vez con el cierre? Pero ya Ya volvió a subir Y ya no se lo quito hasta Guayaquil Ahorita si no Mira, ya se me pasó hasta el mareo Ya se te pasó Sí, se me pasó todo Fue como que ¡Ay, no! Cierto, ya me cambié Me puse mi Mi suéter Y miren Esta hermosura Tengo una pijama debajo Y no me cierra el jean Así que Nadie lo va a notar Solo ustedes porque se lo acabo de decir Vale, sí, ya venimos subiendo Con toda la actitud Menos mal que no está haciendo tanto frío Pero igual yo me puse todas mis chompas Por si acaso Me estoy arficiando Lo bueno es que con el susto del vestido De que no le subía el cierre El mareo que tenía Se me pasó Nunca he venido por acá A esta parte no No la conozco Pero se ve Uy, se ve espectacular Ay, pero me desmayo Se me sanen los mocos No pensé que en serio Estuviéramos con calor en el caja Pero está haciendo un clima Estamos sudando Pero menos mal así Porque desde el inicio teníamos un frío Miedo de que haya Y yo me tengo que quitar llaves Ya sé que me quiero desnudar Se hace calor Ha estado difícil Poder grabar así Al mismo tiempo Pero ya Después van a ver más Hola Hay bastantes Uy, cuidado Que hay bastante mierda Disculpenme la palabra Sí Hay harta mierda Aprovechando las llamas En el campo minado Mirense entre ustedes Mirense entre ustedes Un besito Sonrisa entre ustedes Sonrisa entre ustedes Sonrisa entre ustedes Un besito Un besito Un besito ahí Eso Aléjense un poquito Ustedes El cuarto Ahí está Guau Qué foto En serio Ahora miren Los dos Listo Ahora sí Ya terminamos de comer Ya terminamos la sesión de fotos Ahora de regreso Guayaquil Ya llegamos a la casa Pero no por mucho Son casi las seis de la tarde Aquí se ve Casi las seis de la tarde A las ocho y media Tenemos un evento En el Bankers Me tengo que arreglar Estoy muy 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 agotada Pero Toca seguir trabajando Entonces Estoy aquí Pasando todos los archivos A la computadora De la posboda Voy a descansar Voy a descansar un poquito Me voy a arreglar Me voy al Bankers A seguir trabajando En este momento Solo Quiero dormir Como pueden ver Ya me arreglé Son las siete de la noche Teníamos el evento A las ocho Pero nos lo acaban De pasar a las nueve Eso quiere decir Que voy a estar Más de noche aquí Mi vida En este momento Me arrepiento De mis pecados Me arrepiento De por qué no nací En la familia Isabelita Novoa Pero bueno Una gente Con muchas ganas De trabajar ¿Verdad? Gordito Y su 31 Esto es Arriba y lo que le sigue Miren lo bonito Que es el Bankers Es un salón Súper elegante Está un poquito complicado Todo el tema De la decoración Por ciertas cosas personal Pero bueno Estamos aquí Nada más Para hacer las fotos Y los videos De la decoración Estamos como tal Para el evento Porque si no Créeme que estaría Muerta Pero que no aguantaría Una cobertura más Pero ya les voy a mostrar Un poquito Del salón Por dentro Porque está bien bonito Y hay una cosa esta De 360 Que me gusta Me dijeron Que me voy a hacer Un video hoy Capaz que lo hacemos Miren Así está la deco Esto de grabar Y trabajar Al mismo tiempo Es como agotador Este es Todo el salón Por ahí había un señor Dentro del Creo que es Entre los invitados Que se me hace conocido Creo que sale En la televisión Pero como yo soy despistada Y no veo televisión No sé quién Pero se me hace Que su carne suena Eso es político Miren que bonita La vista Que se ve Desde el Bankers Ahí está El municipio Con todas Las lucecitas Prendidas Es para allá Miren que bonito Desde las alturas Oficialmente Ya terminamos De trabajar Me pidieron Que me quedaran Un ratito más Pero tuve que decir Que no Porque en serio Mi cuerpo No puede más Entonces Ya vamos A caminita A la casa A mi mira A mi mira Al fin En mi casa Ya para mi mira En este momento Me siento como Esas muñecas Que cuando tú Las acostas A veces Cerraba un ojo Y el otro No las tira Así como Nos vemos Mañana En un siguiente Vlog Que mañana es domingo Y también me toca Trabajar Viva diciembre Nos vemos En un siguiente video Bye Bye Gracias por ver el video.